Búmplas Bachata Yus So lo puedo That's what you baby Tú vas a ser todo mía Tú vas a cumplir mi fantasía bebé Son de salud M Qué rico tú te arrebatas Cuando suena mi bachata Y se te eriza la piel Mientras te beso en la cama Toda la noche bailando Tú eres mi fantasía Cuando acabe esta canción Tú vas a ser toda mía Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Oh That's a witchy baby Can you feel me? A tu cara Uh Que rico tú te arrebatas Cuando mis manos te atrapan Tu cuerpo sabe a miel Sedúceme con tu falda Toda la noche bailando Tú eres mi fantasía Cuando acaba esta canción Tú vas a ser solo mía Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Tengo sed de ti De un beso prohibido Yo quiero hacerte sentir Lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti De amarte escondido Hoy tengo ganas de ti Mami, vente conmigo Tengo ganas de ti Gracias por ver el video.